hola qué tal cómo estás bienvenido nuevamente a este segundo vídeo relacionado con cantasia en el vídeo anterior en el primer vídeo vimos cómo instalar cantasia cómo obtenerlo en español y sobre todo como tener full entonces para esta altura me imagino que tú ya lo debes de tener este instalado en tu pc por lo tanto en este vídeo vamos a enfocarnos exclusivamente a cómo hacer una grabación usando cantasia si vamos a simular una grabación tanto de la imagen de tu imagen no es ir usando la cámara de tu computadora una webcam o la cámara de tu laptop si entonces vamos a capturar tu imagen ahí a la vez vamos a capturar este la pantalla de tu computadora así de tu monitor entonces de esa manera tú vas a poder hacer este algunos vídeos tutoriales ok entonces para ello tú tendrías que abrir el cantasia yo lo tengo que colocar acá porque esté mucho más claro doble clic entonces se nos va a abrir el programa y por defecto siempre va a aparecer así si el programa en sí y acá una pantallita que te va a decir que lo que quiere hacer no si quieres grabar de la pantalla directamente que es lo que te voy a explicar hacer le damos clic acá o si tú ya tienes un vídeo de pronto que has grabado con una cámara externa este tú puedes usar cualquier cámara de vídeos esas cámaras caseras ahora este que utilizamos para tomar fotografía también graban vídeos y graban vídeos muy buenos todas esas cámaras ahora tienen capacidad de grabar en hd entonces yo uso también una camarita así externa para hacer algunos vídeos este un poco ya distinto de lo cual yo con las cámaras de la laptop entonces si ya tienes un vídeo grabado tú puedes jalarlo y poder editarlo en este caso vamos a usar lo que es una grabación una grabación este usando la cámara de la webcam si yo en este momento tengo la cámara en este en uso no es que justamente para grabar lo que estoy explicando en este momento y está acá acá ustedes pueden ver que era este el canta se está haciendo la grabación si llevo dos minutos de casi tres minutos de grabado y acá está mi imagen no tenemos la imagen como mi mano usted puede dejar que aparezco entonces que aparece la imagen entonces este ya yo estoy usando en este momento la cámara de mi webcam por lo tanto no tendría sentido que le dé clic acá entonces para explicarte yo lo que he hecho es este grabar unos pantallazos si era unos pantallazos para darte una idea de cómo es que se hace esto entonces cuando tú le haces clic cuando tú le haces clic este al icono este que aparecía para grabar con la cámara que es lo mismo que esto de acá cuando tú le haces clic acá o en ese icono tú lo que vas a visualizar es esto esto de acá así lo vas a ver de esta manera ok entonces si tú en esto lo ves con una x acá eso significa de que la cámara este no está activa tendrías tú que darle clic en esta opción de acá y te aparecería de esta forma al darle clic acá si al dar clic ahí te aparecería aquí este las opciones de cámara que tú tengas no conectadas en ese momento tu pc en este caso yo tengo una cámara este interna que está en mi laptop que es una cámara en en hd entonces yo únicamente si no está seleccionado le daré clic ahí lo seleccionó y al hacer eso automáticamente se me va acá ya a visualizar ya la imagen que está grabando la cámara ya simplemente eso si por alguna razón le das clic acá y no te aparece esto entonces en ese caso tú tendrías que este hacer clic acá en la parte de arriba en el menú donde dice tools y te vas a sacar a donde dice acá opciones entonces tú vas tools de las opciones le das clic ahí y te tienes que fijar en una vez que le haces clic ahí te aparece este recuadro y te tienes que fijar que acá donde dice el record él tiene que estar como lo ves en este momento no quería punto can red de esta manera ya en esta opción tiene que estar y esto de acá tienen que estar activos todos estos si no los tuvieran uno de ellos dale clic para que desactivas y si estuviera acá en aquí te da dos opciones en canrec o avi si es avi es para que no grabe la cámara de la webcam simplemente te capturaría la pantalla de tu pc pero no te grabarías tú en este caso pero lo que yo quiero hacer en este momento y lo que estoy haciendo es a la vez que capturó la pantalla también grabo este a mí mismo entonces en ese caso tendría que estar con can red si en otro en otro caso si yo solo esta pantalla tendría que estar en avi nada más ok entonces en este caso tendrían que estar todos activos y le darías clic acá ok ya con eso tú tendrías este ya la este activo acá la cámara para que se grabe este tuvo tu persona no luego lo que tiene que ver con el audio de igual manera el audio a ver para el audio este tú si no está activo se hacía si este audio no parece este aparece una equino está con un check entonces le das clic acá nuevamente en la frente hacia abajo y se despliega esto y te va a aparecer acá todas las opciones que tú tienes de audio en este caso yo tengo micrófono del dispositivo no de mi laptop entonces yo lo seleccionó esto de acá le doy clic ahí y automáticamente ya se va a poner acá en un check no se va a poner acá en un check como éste lo vas a ver aquí como tú lo puedes ver aquí así un check ok entonces al tratar el check quiere decir que ya este podemos grabar directamente con este el audio con este micrófono de la computadora o de repente alguna este micrófono que tuvieras conectar de pecho no de solapera lo que tú lo que tú quieras entonces con eso ya estaría lista la configuración lo único que tendrías que hacer tú darle clic nada más acá donde dice red para que inicie este la grabación entonces tú le das clic en red y lo que verías tú en ese momento cuando le das clic en red venías de esta manera aparecería un contador no empezaría desde el 10 hacia atrás 10 9 8 así sucesivamente hasta llegar al 1 y desaparece este contador y ya tú puedes en ese momento hacer la grabación este de tu pantalla y explicar este tu tutorial o lo que quieras mostrar este en tu computadora sí entonces esa es la manera de grabar este un vídeo usando cantasia capturando tu pantalla y a la vez capturando tu propia imagen sí o si tan sólo quieres capturar tu pantalla ya te expliqué simplemente desactivas la opción de la cámara que aparezca una equis y únicamente capturarías y tan sólo la pantalla de tu computadora ok eso sería todo una vez que tú terminas el vídeo una vez que tú termines el vídeo por ejemplo en este caso yo estoy haciendo este vídeo para explicarte lo único que tendría que hacer yo es darle acá donde dice stock si le daría stock y automáticamente se va a aparecer una pantalla donde ya te muestra la grabación entonces si tú estás satisfecho con la grabación únicamente le das en un icono que te va a aparecer ahí de un símbolo de como un disquete que quiere decir que lo grabes le das clic ahí y simplemente te aparece para que redirecciones donde lo vas a guardar y con qué nombre nada más eso sería todo si entonces de ahí el siguiente paso sería este entrar a la edición del vídeo ya entonces eso es todo lo que tiene que ver con cómo grabar un vídeo usando cantancia capturando desde la pantalla y capturando a la vez tu imagen sí entonces este vídeo lo voy a dejar ahí porque ya llevo ocho minutos no quiero no quiero ser vídeo muy largo sí y voy a hacer un siguiente vídeo donde te voy a explicar cómo hacer la edición de un vídeo grabado justamente con cantancia sí listo si tienes alguna pregunta este contáctame sí este para poderte la explicación o de pronto este ayudarte con el tema de cómo grabar tu vídeo sí listo entonces lo dejamos ahí nos vemos en el siguiente vídeo chao